Hola amigos, bienvenidos a mi canal punto queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. Tengo algunas noticias interesantes que compartir con ustedes hoy. Si disfrutas lo que hago, puedes mostrar tu apoyo suscribiéndote a mi canal y compartiendo. Mi video. Ande Erchel y Kerem Bursin, una pareja muy conocida en el mundo de las revistas, hicieron recientemente unas declaraciones que emocionaron a todos sus fans. Hablaron abiertamente sobre sus planes futuros, dándoles a todos un vistazo de lo que les espera. Durante una entrevista, Erchel y Bursin compartieron sus planes tanto para su relación como para sus carreras. Su honestidad y sinceridad entusiasmó mucho a sus fans y sus declaraciones causaron un gran revuelo en el mundo de las revistas. Ande Erchel mencionó que quiere centrarse en su carrera y traer nuevos proyectos a su audiencia. Está particularmente entusiasmada con trabajar en programas de televisión y películas, y está ansiosa por explorar nuevas oportunidades en la industria. Kerem Bursin, por su parte, aspira a avanzar en su carrera y hacerse un hombre a nivel internacional. Está trabajando en proyectos fuera de Turquille, y está dando grandes pasos para darse a conocer a escala mundial. La pareja también compartió algunos planes que tienen juntos, lo que entusiasmó aún más a sus fans. Punto. Gracias por ver mi video. Te veré en el próximo. Cuídate y adiós. Te veré en el próximo. Gracias por ver el video.